Echarse una bailadita con nosotros Si o si, si o si Si, si Ok, ve buscando una canción Mientras pongo a la academia ¡Santosa mi daddy! ¡Ándale ching! ¡Santosa! ¡Ándale! Leí a trabajo y se le vea el chistro No me cabrón que mis ojos van mítos A mí tú eres un cháven como los testitos Tú eres un problema mío con frito Y dice Basta Y aquí está bajo y se le vea el Con toda su marina Quiero que me la quema No puedo soltar la alma contigo Digo ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ven! ¡Maso! ¡Bien! ¡Un! ¡Un! ¡Dos! ¡Te botas! ¡Te botas! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Las riesgo Dami! ¡Onse! 3 1 1 1 1 3 4 5 4 5 7 9 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡C sencillo, sencillo! ¡Vamos! ¡Bien y vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!